Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo el horario en el que estén viendo este video. Una vez más habla aquí la biblioteca de Géminis para seguir con un nuevo capítulo del fantasma de Canterville. Así que vamos a seguir. Capítulo número 4 Al día siguiente, el fantasma se sintió muy débil y cansado. La tremenda excitación sufrida durante las últimas semanas comenzaba a surtir sus efectos. Tenía los nervios destrozados y se sobresaltaba ante el menor ruido. Por fin, después de permanecer cinco días encerrado en su cuarto, decidió renunciar a la cuestión de la mancha de sangre de la biblioteca. Puesto que la familia Otis no la quería, era evidente que no la merecía. Decididamente se trataba de gente que pertenecía a un chato plano de existencia, incapaces por completo de apreciar el valor simbólico de los fenómenos efectivos. La cuestión de las apariciones fantasmagóricas y el desenvolvimiento de los cuerpos astrales ya era otra cosa, independientemente en absoluto de su propia voluntad. Era su deber inexorable aparecer en la galería una vez por semana y farfullar desde la gran ventana el primero y el tercer miércoles de cada mes. Y no veía la manera de poder eludir dignamente esta obligación. Es verdad que había sido muy malo en vida, pero en cambio, era muy escrupuloso en todo lo concerniente a lo sobrenatural. Por tanto, los tres sábados siguientes, vagó por la galería, según costumbre, entre medianoche y las tres de la madrugada. Aunque no sin tomar todas las precauciones posibles para no ser visto ni oído. Se quitaba las botas y pisaba lo más suavemente posible sobre el viejo y carcomido entarimado. Bueno, llevaba una amplia capa de terciopelo negro y tuvo buen cuidado de engrasar las cadenas con el luricante sol naciente. He de reconocer que sintió no poca repugnancia antes de decidir a adoptar este último medio de protección. Pero al fin, una noche, mientras la familia cenaba, deslizándose en la alcoba del señor Otis y se llevó el frasco. Al principio se sintió algo humillado, pero luego tuvo el suficiente sentido para reconocer que era un gran invento y que, hasta cierto punto, servía para su propósito. Pero, a pesar de todo, no dejó de ser molestado. Continuamente se tendían cuerdas a través de la galería, con las cuales tropezaba en la oscuridad y, en una ocasión en que iba vestido para el papel de Isaac el Negro, o el cazador de la selva de Hagley, sufrió una grave caída al pisar sobre una resbaladiza capa de jabón con que los gemelos habían untado el suelo desde la sala de los tapices hasta la escalera de Roble. Esta última afrenta lo indignó tanto que se decidió intentar un supremo esfuerzo para recuperar su dignidad y posición social, y determinó visitar a los descarados muchachos etonianos en su célebre disfraz de Ruperto el Temerario o el Conde Descabezado. No había aparecido en semejante disfraz desde hacía más de 70 años, o sea, desde que, válido de tal medio, dio tan terrible susto a la hermosa Lady Barbara Modish, que ésta rompió repentinamente sus relaciones con el abuelo del actual Lord Canterville y, después de declarar que nada en el mundo le haría entrar en una familia que permitiera a un fantasma tan horrible pasearse por la terraza al atardecer, se escapó a los prados de Gretna con el guapo Juanito Castleton. El pobre Juanito fue muerto de un tiro en duelo con Lord Canterville en el consejo de Walshworth, y Lady Barbara murió de pena en los pozos de Turnbridge antes de finalizar el año, de modo que fue un gran éxito en todos los aspectos. Pero era una difícil y complicada Toilet, si es permitido emplear esta expresión de teatro en relación con uno de los más grandes misterios de lo sobrenatural o, dicho más científicamente, del mundo ultrafísico. Ocupó tres largas horas en sus preparativos. Todo estuvo por fin dispuesto y quedó muy satisfecho de su apariencia. Las grandes botas de montar que iban con el traje, desde luego, le quedaban un poco grandes y, además, solo pudo hallar una de las dos pistolas de arzo. Pero a pesar de esto, quedó bastante complacido y, a la una y cuarto, salió fuera del friso y se deslizó por el pasillo. Al llegar a la habitación, ocupada por los gemelos, conocida, dicho sea de paso, como la Alcoa Azul, debido al color de sus cortinajes, encontró la puerta entornada. Deseoso de causar un gran efecto, la abrió de un tirón. En ese momento, recibió una ducha que lo caló hasta los huesos, y un pesado jarro pasó rozándole el hombro izquierdo. Al mismo tiempo, oyó unas risas sofocadas que prescindían de la elegante cama de estilo inglés antiguo. La impresión que sufrió su sistema nervioso fue tan grande que lo obligó a huir precipitadamente hacia su habitación. Al día siguiente, tuvo que quedarse en cama con un fuerte resfriado. Su único consuelo fue que no había llevado consigo su cabeza, pues, de lo contrario, las consecuencias hubieran podido ser fatales. Desde entonces, renunció a toda esperanza de asustar a aquella grosera familia americana y se contentó, para no perder la costumbre, con deslizarse por la galería con unas zapatillas de horrillo. Una gruesa bufanda roja arrollada al cuello, por temor a la corriente de aire, y un pequeño arcabús al brazo, para el caso de que fuese atacado por los gemelos. El 19 de septiembre fue cuando recibió el golpe definitivo. Había bajado al gran vestíbulo de la entrada principal, en la creencia de que allí, al menos, no sería molestado, y se divertía haciendo irónicas observaciones sobre las grandes fotografías Saroni, del ministro de los Estados Unidos y de su esposo, con las cuales habían sido sustituidos los cuadros con los retratos de la familia Canterville. Iba sencillo, pero pulcramente vestido, con una larga mortaja salpicaba de moho de cementerio. Se había atado la quijada con un pedazo de lienzo amarillo y llevaba en la mano una pequeña linterna y un asadón de sepulturero. En una palabra, iba vestido para el papel de Jonás sin tumba, o el ladrón de cadáveres de la granja de Charles Shea, uno de sus más notables disfrazas que con tanto motivo debían recordar los Canterville, por ser la verdadera causa de las disputas de estos con sus vecinos Lord Ruford. Serían las dos y cuarto de la madrugada y era de suponer que nadie se movía. Pero al dirigirse a la biblioteca para ver si quedaba algún rastro de la mancha de sangre, surgieron repentinamente de un rincón oscuros dos figuras blancas que agitaban furiosamente los brazos en alto y le gritaban ¡Bú! ¡Bú! Presa de un terror, muy justo en tales circunstancias corrió hacia las escaleras, pero se encontró con Washington Otis, que lo esperaba con la enorme manguera de regar el jardín, y, al verse de tal modo sorprendido por sus enemigos y casi acorralado, se desvaneció por la gran estufa de hierro que, por fortuna para él, no estaba encendida. Deslizándose por humeros y chimeneas, llegó a su cuarto en un terrible estado de suciedad, desorden y desesperación. Después de esto, no volvió a vérsele en ninguna expedición nocturna. Los gemelos lo acechaban en distintas ocasiones, desparramando todas las noches cáscara de nueces por los pasillos con gran disgusto de sus padres y de los criados. Pero todo fue inútil. Era evidente que sus sentimientos habían sido tan heridos que no quería volver a aparecer. Por lo cual, el señor Otis reanudó su gran obra sobre la historia del partido democrático en la que había invertido varios años. La señora organizó una gira que asombró a todo el consejo. Los muchachos se entretuvieron jugando a la pelota, al voucher y al póker, y otros juegos americanos, y Virginia recorrió a caballo los alrededores en compañía del duquecito de Chershire, que había ido a pasar la última semana de sus vacaciones al Castillo. Todo el mundo creía que el fantasma se había marchado, y el señor Otis escribió una larga carta a Lord Canterville, en la que se lo notificaba, a lo cual respondió éste expresando su gran placer por la noticia y enviando su sincera enhorabuena a la digna esposa del ministro. Pero la familia Otis se ha engañado. El fantasma no había abandonado el castillo y, aunque enfermo y desvalido, no por eso estaba dispuesto a darse por vencir, sobre todo después de enterarse de que entre los invitados se encontraba el duquecito de Chershire, cuyo tío, Lord Francisco Stilton, en cierta ocasión había apostado al coronel Carbury cien guineas a que jugaría a los dados con el fantasma de Canterville. A la mañana siguiente, Lord Stilton fue hallado tendido en el suelo del salón de Tresillo, en un estado tan grave de parálisis que, si bien llegó a alcanzar una avanzada edad, nunca pudo volver a decir otra cosa que ¡Doble seis! El suceso se prolongó entonces por toda la comarca, aunque, como era natural, por respeto a los sentimientos de las dos nobles familias, se hizo todo lo posible por ocultarlo. Una narración completa de todos los detalles del incidente puede hallarse en el tercer tomo de las memorias del príncipe regante y de sus amigos de Lord Tattle. El fantasma tenía, pues, verdaderos intereses en demostrar que no había perdido su influencia sobre los Stilton, con quienes, además, estaba esperantado debido al matrimonio en Seconds Gnosis de su prima con el señor de Buckley, ascendiente en línea recta, como todo el mundo sabe, de los actuales duques de Chershire. Por tanto, hizo sus preparativos para aparecer ante el pequeño adorador de Virginia en su célebre interpretación de El monje vampiro o el benedictino Exagge, papel tan horrible que cuando la anciana Lady Stortop lo vio, en la fatal víspera del primer día del año 1764 sufrió tan violenta aproplegía como resultado de la impresión sufría, que falleció a los tres días después de desheredar a los Canterville, sus más próximos parientes y deslegar toda su fortuna a su vaticario de Londres. Pero en el último momento, su terror hacia los gemelos le impidieron abandonar su cuarto y el duquecito durmió en paz bajo el dosal adornado de plumas en la alcoba real y soñó con Virginia. Y nuevamente volvemos a concluir con otro nuevo capítulo de este libro de Oscar Wilde. Espero que les haya gustado y como siempre, comenten, compartan, me gusta y desde ya muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos.